¡Suscríbete al canal! Después llega la actividad propiamente comercial. Venderle al cliente lo que no necesita. Tu marido se merece satén. ¿Le dijisteis que Jesucristo le amaba? Le entró por un oído y le salió por el otro nieve. Y luego se recoge al difunto, siempre con la máxima profesionalidad y respeto. Ya llegan la en la cara. ¿Daniela? ¿Vas a ir a Madrid en un coche fúnebre? El mayor reto va a ser fidelizar. Porque claro, como aquí el cliente se muere. Difunto. El difunto. Cuida la terminología. Tienen que estar a punto de llegar los afligidos. ¿Va a tocar un grupo? Lo primero es que doy la bienvenida al canal de Facebook, ¿no? YouTube. Es un short de YouTube. YouTube no tengo. Facebook sí. Sigo a mis primas y a LeBron James. Tienen que estar aerte. ¡Salud! 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 ¡Alguien!